En el 2007 se han desarrollado en Nariño dos consejos comunales presididos por el presidente de los colombianos Álvaro Uribe Vélez, el primero en la Unión a principios de año y el más reciente en la ciudad de Pasto. Durante el trigésimo Consejo Comunal de Gobierno, el presidente Álvaro Uribe anunció en Pasto que debido a la problemática de orden público y social que atraviesa el litoral pacífico colombiano, en especial el área correspondiente a Nariño, gobernará una semana desde esta deprimida región del país. Estamos esperando poder tener la confirmación de la fecha para tener toda la población de Estrato 1 del litoral pacífico en familias en acción. Además, en plena vigencia banca de oportunidades allí, vamos a ver cómo hacemos coincidir esas fechas con nuestra semana en el Pacífico. Vamos a enviar una misión de todas nuestras entidades. Vienen el ministerio, los técnicos del ministerio, el ICA, Corpo ICA, el INCODER, Finagro, Banco Agrario para empezar a trabajar con la comunidad. Programas, proyectos, alternativos, eso tiene que estar condicionado a que no haya coca. Para nosotros eso no es transable. La coca es muy mala para el país. Uribe destacó el liderazgo del gobernador de Nariño, quien oportunamente se puso al frente de la crisis humanitaria de municipios como El Charco y La Tola. De igual forma destacó el repunte financiero del ente territorial, que pasó de ser un departamento inviable a una región que paga a sus acreedores y pese a las limitaciones presupuestales, cuenta con recursos para inversión social. Hicimos la palabra al señor gobernador. Mañana viaja a los Estados Unidos. Y le dije, pida muchas cosas para Nariño, pero también me tiene que ayudar a mí. Tiene la palabra el gobernador. Apenas en tres años hemos crecido ya el 54%. Hoy, señor presidente, voy a entregarle a usted el primer ejemplar del informe de gestión del año 2006, que se lo entrego con mucho aprecio para que se sienta también desde el gobierno central los esfuerzos que nosotros hacemos a nivel regional. De la misma manera, el gobernador Eduardo Zúñiga pidió al Gobierno Nacional apoyo efectivo para la sustitución de cultivos de uso ilícito con la implementación de forma paralela de programas de sustitución por actividades productivas, rentables social y económicamente. Hemos escuchado a los campesinos dedicados al cultivo de la coca, no solo de la costa, sino también de la zona de la cordillera, que ellos no quieren seguir sembrando coca. Mi propuesta es sencilla, cojámosle la caña. Asimismo, el ministro de Protección Social y el director de Acción Social anunciaron importante apoyo en diferentes áreas gracias a la gestión de la gobernación de Nariño. Unas inquietudes planteadas por el señor gobernador, básicamente cuatro, unas hacen referencia a unos giros del Fosiga, a algunos municipios. Se ha planteado que hay unas deudas cercanas a los 4 mil millones de pesos del año 2005-2006, vamos a revisarlas. Acción Social se va a vincular con el crecimiento del programa REZA, que es MERCEN su finca, y va a apoyar a las 74 instituciones agropecuarias del departamento, en cofinanciación con las alcaldías, la gobernación y otras entidades. En el tema de infraestructura se anunciaron recursos por 6 mil millones de pesos para la atención de la red terciaria de los 64 municipios de Nariño y 13 del vecino departamento de Putumayo. Se dio semáforo en verde para el inicio de las obras de la concesión de la doble calzada Rubichaca-Pasto Aeropuerto. Igualmente la vía Pasto-Lencano-Santiago-San Francisco, proyectos que en un futuro permitirán desembotellar al sur del país, conectándolo así de manera eficiente con el interior de Colombia y de paso con Suramérica. En lo referente a la vía Barbacoas, el gobierno nacional fue enfático en reiterar que el colapso de la vía es responsabilidad del contratista. Está contratada la carretera de Junín a Barbacoas, contrato que ha presentado problemas por causa del contratista, no del gobierno. Quedamos con unas conclusiones en lo de Barbacoas, que vamos a tratarlo esta semana internamente en el ministerio, con objeto de que con la gobernación trabajemos lo que es el paso por la vía y a mirar el desempeño del contratista de pavimentación a ver qué acciones se toman. En esta ocasión el Consejo Comunal de Gobierno tuvo dos ejes centrales, el tema de las artesanías y el seguimiento del programa de la Banca de las Oportunidades, que ha entregado recursos por 29.900 millones de pesos en 7.000 operaciones. Este es un sistema de crédito y ahorro para la población de escasos recursos económicos. Se entregaron distintos microcréditos de las diferentes líneas que tiene el banco, líneas de emprendimiento, líneas para población vulnerable, para discapacitados, para pequeño productor agropecuario, con tasas interesantes, con tasas ventajosas y lo más importante, de una manera rápida y en unas condiciones especiales, formando parte de la Banca de las Oportunidades. Lo que pasa es que en esto había cierta duda, ¿cierto? Yo pues también llegué como a probar suerte allí y afortunadamente es realidad, porque pues en anteriores veces nos habían hecho ilusiones de créditos así, pero uno llegaba al banco y no podía cumplir con los requisitos. En el tema artesanal, la directora de Artesanías de Colombia, Paola Andrea Muñoz, destacó el apoyo de la primera dama de Nariño, Josefina Solarte, para el repunte del sector, al promover procesos feriales y capacitaciones para las y los artesanos del departamento. Nosotros en Nariño tenemos una hada madrina que es la primera dama, ella siempre está con nosotros apoyándonos en todos los procesos, ella misma es una gran gestora, el gobernador nos apoya muchísimo también, apoya mucho a los artesanos.